...pasando cosas, ni siquiera estamos ya... ¿Por qué ha hecho eso Fede? ¿Y si se está volviendo loco Fede? Ha llegado el día El día que todo el mundo está esperando Han comprado a Luli Han comprado el cuarto payaso de la T-Web Ya casi empezamos Y como la gente que estamos en un nuevo vídeo Hace pocas horas Fede de Guevani ha hecho un directo Diciendo que van a comprar a Luli Y ya está, ya ha llegado el día El día que mucha gente está esperando, el día de comprar a Luli No solo por el hecho de comprar a nuevo payaso de la T-Web Que me parece una locura Todos estos vídeos han sido increíbles Sino por todo lo que hay detrás Por todo lo que Luli nos puede decir Nos puede dar nuevas teorías Nos puede decir que teoría es correcta Y cual no Si el doctor Lizárraga está vivo El tipo de experimentos hacían Si hay algún demonio que está detrás de todo esto ¿Qué pasa con la madre? Si la casa de Fede tiene algo escondido Si alrededor hay algo de los payaso de la T-Web Muchas cosas más Es que es una maldita locura ¿Qué pasa con el túnel? Hay muchas cosas Y Luli nos va a ayudar a encontrar cositas Aquí está Fede Mini Mini ya desapareció A ver déjeme buscarla una vez Va a volver a entrar en la página de la T-Web Y son los payasos que quedan Chicos, así es como aparece La página de la T-Web en este momento Esta fue la página donde compraron Creo que a Mini Mini Que aparecía Luli Pero también quiero que os fijéis en lo que dice El diablo está cerca El diablo está cerca En esa página Balakus Aparece Luli Primera Y acordaros que también estuvimos investigando Sobre Balakus y sobre este demonio Tú si buscas en internet Balak el demonio Esta es Que es el mismo Que este Que estamos volviendo aquí Y te lo pone Es un gran presidente del infierno Teniendo más de 30 demonios bajo su mando Los nombres pueden ser Ulak, Balak, Balak, Balaks, Balú, Balik, Balak, Balak Creo que este Este no estaba creyente Ahora hay nuevos payasos ¿No acuerdas el de abajo a la izquierda? Es que pasó tanto tiempo Amigo ya ¿Cuándo fue el último que entramos a esta página? ¿Cuatro meses? Sí, no Murió meses Tengo medio año ya Hacía cuatro o cinco meses que entraron Ay, qué putos nervios ¿Y Mini no aparece más? Mini Mini ya no está Eso es lo que se me hizo más extraño ¿Mini Mini no está? Esta, ajá Esta fue la de Mini Mini ¿Vos estabas con el Facebook a mí cuando entré? Pero ya checaron en las otras páginas si están los otros No, no me fijé Pero digo Esta que fue donde se rentó a Mini 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 ya no aparece O sea, eso se me hizo algo curioso Y vayas, si Luli aparece en esta Ni entremos a la de Mente digo una cosa Y si no es la Luli que nosotros conocemos O sea, tiene sentido de que sea Luli La hija del doctor Lizárraga ¿Pero y si no es? Todo, todo Bueno, tipo seguir entrando No, es que O sea, para entrar Como yo siempre digo Hay que tener un VPN Hay que bajarse un software de seguridad No es como que entras a la deep web O sea, literalmente hay gente que fue arrestada Por entrar a la deep web O sea, por metarse en cosas turbias No, o sea Tampoco está a este nivel Me refiero a turbias de verdad Aquí en el canal ya hemos visto varios vídeos Sobre la deep web Recomiendo que lo veáis Qué pasa al entrar Qué pasa al estar en varias páginas Poca seguridad que hay Las posibilidades que te espíen Yo ya ni en la policía confío Con lo de la última Va a ser el único vídeo del día Porque quiero Investigar muchas cosas ¿Vos confías? Yo ni en la policía confío Ya te juro También quiero estar muy atento Por si le hablan Ya sabéis que Fede Siempre que ha hecho directo Vayan todos dejando Últimamente En el vivo Somos 321.000 personas Muchas gracias Ha pasado algo Cuando estemos con ella Primero que nada Si es que sale todo bien O sea, si es que de verdad funciona No la van a cagar Pero literalmente tiene que O sea, tenemos que interactuar O sea, tenemos que sacarle La máxima información Total Porque ya estamos O sea, ya tenemos una idea Más o menos De la historia de todo esto Pero ya es donde más Nos arriesgamos Hay que encontrar respuestas O sea, es que exacto Claro, la cuestión es ¿Qué respuestas? Hay que saber exactamente Lo que hay que preguntar Un poco, sí, cuestionar O sea, sí tenemos que preguntar Tenemos que hablar con ella O sea, realmente es lo que Estamos tratando de hacer Entender qué está pasando Hablar con ella, ¿sabes? Sí, confiar también Acordaros que era esquizofrénica O ni habla O nos miente Si no sabemos cómo va a reaccionar Eso es cierto O sea, nosotros podemos hacer planes Pero no No, este No, de pronto No sabemos eso Cómo va a reaccionar Claro, también Esto lo hemos visto nosotros En el folio que hay Aparece Luis Arizárraga Y tenía esquizofrenia ¿Qué significa eso? Cuando llegue Luli Si la esquizofrenia ha aumentado Y más con lo que decía En los diarios Que había como una especie De en el oxígeno Había una carga muy fuerte Y que la gente Hacía que se volviese aún más loca Si esto le ha afectado a Luli Luli va a ser una persona Que va a ver cosas donde no hay Luli va a ser una persona Donde estar completamente ida Va a empezar a escuchar cosas A ver cosas A decir cosas que no están allí O que creemos que no están allí Va a ser muy complicado Hablar con Luli Y es como dice fe también Siempre que hacen directos Empiezan a escuchar cosas Es impresionante Es que lo saben O sea, están siendo vigilados Están siendo vigilados Porque Eh Ay Dios Se escucha como una sierra No, no Oigo va a estar Va a estar pesado No es de vecino eso Se escucha muy cerca No, pero se escucha muy cerca No puede ser A lo mejor Luli A esta casa Se mueve loca Porque es la casa de su padre Es la casa de su infancia A lo mejor Se le puede ir la olla Se puede ir al túnel Hay que persiguirla por el túnel Es que no sabemos Lo que puede pasar O sea, es que yo creo Que Luli va a aparecer Se va a intentar meter Por el túnel Va a intentar meterse Por ahí dentro Bueno, bueno Es que no lo sé No lo sé Es hablar por hablar Claro Es que puede pasar cualquier cosa Es que puede pasar cualquier cosa Se escucha aquí al lado Y ya dijo boom Ya fue Ay, Dios Es muy parecido al ruido Del otro día Ya, o sea Ya se paró Tal cual ¿Estás seguro Que viene el vecino seguro? O sea Era como por el área del jardín O sea No alcancé a identificar Si venían tal cual Por el área del jardín Madre de Dios Era algo, bro Tipo Realmente un arma O sea Un arma no Obviamente no Pero algo De mal ¿Quieres que vayas a revisar La bodega? ¿Por qué hiciste? No, ahora pues vamos No sé qué hacer, boludo Es que sabes que Yo creo que Por esta razón Tanto Lo estuvo largando, boludo Ustedes siempre me decían ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y yo decía Esperen, esperen, esperen Yo no ¿Por qué? Por mí Ni lo hagamos, boludo Pero ya está O sea Siento que ya Ya sé que ya se tomó Una decisión Y así Todavía estamos como a tiempo Pero Es que Es plan, güeyes No, no, no A ver, yo creo que Luli Es necesario alquilarla Más que nada Pues para Saber todo Es que hay muchas cosas Que no sabemos Siento que estamos por la mitad O sea Si nos tiramos a tres Cagar todo de nuevo Y adelantarnos De no saber lo que puede pasar O sea El problema es que ya están pasando cosas Ni siquiera estamos ya Haciendo ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Y adelantarnos De no saber lo que puede pasar O sea El problema es que ya están pasando cosas Ni siquiera estamos ya ¿Por qué ha hecho eso, Fede? Creo que eso es cuando tienes alergia Yo me racco así ¿Sabes? Yo me racco así la garganta Pero esto, Fede Ni siquiera estamos ya Haciendo la acción Y ya están pasando cosas ¿Y si se está volviendo loco, Fede? Que para mí nos están viendo ¿Qué ha hecho eso, Fede? Claro Perdón, perdón Que me pongo nervioso Están viendo Pues es que ese es el tema Chicos Quiero pasar a agradecer Y por más que esté así como Mal Quiero agradecer Porque somos 405 mil personas en vivo No lo puedo creer No lo puedo creer Chicos Bueno Por si acaban de entrar Los que acaban de entrar Quiero decirles que Hoy vamos a comprar a Luli Ya es un hecho Y Vamos a estar más preparados que nunca No tenemos ni puta idea Que va a pasar Si tenemos mucho miedo La verdad Y nada Lo que se viene gente Lo que se viene Que estoy De verdad Es súper intrigado Vamos con la parte final A ver si compran a Luli Recordemos Todo el timbre Gracias Recordemos Estar al pendiente Ah pero que ya La han comprado Que puede que esté ahí Han tocado el timbre Puede estar ahí ¿Así? Yo sé chicos Que ustedes siempre me dicen No apaguen Las luces No apaguen Las luces O sea La verdad Yo siempre lo hago Por tema de contenido Pero esta vez De verdad No es Oscar No ha llegado Oscar Hay un tipo Hay un tipo encapuchado Pero le pregunté ¿Quién es? Hay un tipo encapuchado No ha llegado Oscar Y hay un tipo encapuchado ¿A qué han secuestrado a Oscar? Aquí hay un tipo encapuchado ¿El brujo? La persona que ha venido algunas veces A lo mejor es la persona esta Que como que está ayudando a Fer Entre comillas Y le va a decir Que no compre a Luli ¿Eh? Se está escuchando Se está escuchando Lo de Doofy ¿No? Dale la puerta boludo No toquen la puerta A lo mejor No contestan No, no Dejen ahí Tranquen la puerta Hagan todo O sea Que no Sino que se fue ahí de otra vez El encapuchado ¿Decís? ¿Y si es Doofy Porque se ha entrado Que viene Luli Y quiere estar con Luli? ¿Qué? No tengo ni idea ¿Qué está pasando? Bueno amigos Andan tocando timbre No sabemos quién es A lo mejor también puede ser un fan ¿No? Como Se filtró la casa de Fede Sí, sí Se me va de esa amiga ¿Eh? Me parece que es el mismo de otra vez ¿Eh? ¿Está golpeando? Sí ¿Puedo hablar con él? ¿Hablar con él? ¿Hablar con él? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No entiendo nada No entiendo nada Me estoy poniendo nervioso Eh, me están corriendo Pero Pero, pero, pero ¿Qué está pasando? Por favor Bueno chicos ¿Qué? Cortá, otra, cortá Cortá, cortá Había que sacar El tipo de aquí No, no la corta Por favor No, no, hay que sacar No, no, no ¿Qué pasa? No, no Pero han comprado a Luli ya La corta de vivo Pero han comprado a Luli No sé si es la misma persona otra vez La que está encapuchada Sigue golpeando el hijo de... No se va No se va No se va Bueno chicos Bueno Eh Nada, vamos a comprar a Luli más tarde Si todo sigue Bien Y nada Sea la mierda Pero nada Eh Recuerden estar Eh Vamos a estar publicando en historias A ver Cosas que hayan Si pasan cosas Publicamos en historias de Instagram Recuerden Siempre en Instagram estamos publicando todo Así que Vale, espérate Todavía no han comprado a Luli Y en el momento que van a comprar a Luli De repente aparece una persona encapuchada en la casa No sabemos quién es esa persona encapuchada No sabemos si es el brujo No sabemos si es la persona que intentó ayudarlos No sabemos absolutamente nada Ahí los mantenemos al tanto y les avisamos qué va pasando, ¿ok? Gracias a todos por el amigo Los quiero Gracias por todos, chicos Lee mi comentario Aquí te dejo algunos consejos cuando Luli llega a tu casa Tenga muy vigilada porque como recuerda Si recuerda a Mini Mini puso una cámara Y puede ser que ella también Si les quieren preguntar por lo que pasa en tu casa Pregunten amablemente Y cuando llegue Traten de calmar la situación de su esquizofrenia No menos importante Cuando toque el timbre o la puerta Vean bien si viene sola Y aunque se asusten por algo Traten de guardar la calma Hagan que Fede lea esto Fede, cuando llegue Luli Cierra la puerta del túnel A ver cómo reacciona Y también sáquenla Yo creo que lo que tienen que hacer cuando llegue Luli Aparte de intentar hablar con ella Intentar de tranquilizarla Seguirle el juego Porque Luli querrá hacer su show Como todos los payasos que tú alquilan Y enseñarle la llave Enseñarle la llave Enseñarle la foto A ver cómo reacciona A lo mejor se vuelve loca Enseñarle el túnel A lo mejor ve como traumas que tiene O flashback A lo mejor empieza a hablar de su padre Así que nada Estaremos muy pero que muy atentos a todo esto Se viene gente Yo supongo que Según el calendario Hoy o mañana van a subir el vídeo De lo que ha pasado De esta persona Supongo que comprarán a Luli A lo mejor el lunes Y a lo mejor el martes Tenemos el vídeo de Luli Tenemos que saber qué pasa con esta persona Antes de comprar a Luli Porque a lo mejor esta persona Les dice que no compren a Luli No sabemos absolutamente nada Pero aquí estaremos investigando Gracias por verme un día más Mañana más y mejor Un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós Y hasta luego Chao, chao Suscríbete Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!